¿Cuál es el resultado de los objetivos que tienes en el partido? Y eso está muy bien porque muchos partidos lo necesitamos. Y bueno, respecto a la SEU, lo que quiero es elogiar el tema de no rendirse, que han seguido, que tienen espíritu, que no se han rendido y eso indica que es un equipo con corazón, con carácter y que les deseo lo mejor. Creo que es un equipo que representa muy bien las cosas en las que yo creo. Pero yo creo que todos los partidos, si tú te expresas como tú te quieres expresar al otro equipo, le mandas un mensaje de que estás duro, de que sabes lo que haces. Y bueno, creo que es importante porque a veces cuando el otro equipo quiere volver, pues ya es tarde. Entonces creo que sí es verdad que la salida, pero que no solo hoy, que siempre debe ser importante porque tenemos un equipo para jugar 40 minutos. Entonces no podemos salir a ver qué pasa sin respetar al rival porque pensamos que el partido es muy largo. Nosotros tenemos que hacer un poco nuestro trabajo y hoy les he dicho a las jugadoras, independientemente de lo que hacemos, es lo que somos. Yo creo que ese siguiente paso de un equipo que aspira a ser especial es lo que eres, no lo que haces. Entonces, bueno, pues tenemos que seguir con esa idea.